De verdad vemos aquí el reflejo de una muy buena producción. Es una producción muy bien hecha. Salí profundamente emocionado. Una película que llevaré en mí definitivamente. En la vida volverán a ver una película de esta magnitud. No había visto una película de este calibre en muchos años. Yo sé que van a salir y van a decir, me llevarás en ti. Me llevarás en ti, la película. Estreno octubre 24. Estreno octubre 24.